Con Pao O'Male Un ratoncito le gusta danza Cuando estudio en la escuela Pajarita se puede votir Cuando visita a su abuela Si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes Ratones, peces Viercoles, jueves Dada 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 Dormirse en la cama Darse brisa En tu alma Ratoncito En el club No en la única Blu, blu, blu Con Pao O'Male Un ratoncito le gusta danza Cuando estudio en la escuela Pajarita se puede votir Cuando visita a su abuela Si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves Todos, todos Dada 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 Gracias.